Muy buenas a todos, todas y demás seres que corren por Youtube. Yo soy Chimi y hoy estamos en el vlog número 36. Como estáis viendo en el título, este vlog trata sobre la nueva temporada del canal. Así que vamos a por ello. En este vlog número 36, como ya he dicho antes, vamos a hablar sobre la nueva temporada del canal. Vamos a llamarla a por todas. Con nueva actividad en el canal, actividad diariamente. Y bueno, ¿por qué estoy haciendo este vlog solo? Eh, pues porque... no es que Dani y yo nos estemos distanciando, ya lo dije en el anterior vídeo, para nada. Pero, no sé, últimamente como que ya no quedamos tanto a la hora de hacer vídeos y eso. Quedamos más para crear nuestro propio contenido y eso, y ya no hay tantos vlogs. Antes de nada quiero decir que si se me está escuchando un poquito mal, quería pediros perdón. Porque, no sé, no... estoy, como ya he dicho antes, estoy probando todavía dónde ponerme yes en mi habitación. Y ahora mismo no tengo ni puta idea de dónde ponerme, ni dónde ponerme para que se escuche bien. Y bueno, vamos a ello. En este vlog, actividad diaria. Y este vlog se está subiendo a las 4. Coño, lo estáis viendo, bueno, lo estáis viendo a la hora que sea. Soy gilipollas, estoy hablando a la cámara, así que lo estaréis viendo, pues, cuando lo queráis ver. El caso es que a las 8 voy a subir el nuevo vídeo, bueno, el primer episodio de la nueva serie. Sí, sí, lo estaréis pensando y no tengo ni puta idea de hablar ahora mismo. Pero bueno, vamos a continuar. A ver, vamos a empezar desde un principio y vamos por partes. Este vídeo se está subiendo a las 4, a las 8 va a haber nueva serie. Aquí ahora mismo tenéis la nueva miniatura de la nueva serie, ¿está claro? El primer episodio se sube a las 8 y va a ser diariamente a las 4. ¿Por qué lo subo hoy a las 8? Para que veáis que todo esto es de verdad, que vamos a empezar a subir vídeos, que va a haber actividad diariamente. Y vamos para adelante con lo que se puede. Y os preguntaréis, ¿por qué series de Pokémon si dijisteis que ya no vamos a subir series de Pokémon? Pues muy fácil, como ya dije antes, bueno, como ya dije en el anterior vídeo, me pusieron un strike en el otro canal y eso me jodió muchísimo. Y como todavía no sé cuándo puedo subir contenido, he dicho, basta, quiero volver a subir Pokémon. Este es mi canal, voy a subirlo. Lo siento, si os gusta, verlo. Si no, no lo veáis, vamos a subir muchísimos más vídeos. Seguro que una vez por semana va a haber un vlog y un gameplay. A las 8, no prometo nada, porque a lo mejor no lo cumplimos, lo de los vlogs y eso, pero la serie de las 4 la tenéis diariamente. Yo intentaré traeros un vlog a la semana, dos, no sé cuántos, los que pueda grabar y de los que pueda pensar. Y bueno, sé que estoy hablando muchísimo y no estoy parando, no he hecho casi cortes y todo está siendo muy seguido. Pero eso es lo único que os quería decir, que temporada nueva del canal, a por todas, vamos con muchas ganas, yo por lo menos. Dani todavía no lo sé, espero que él gara... joder, gameplays. Lo espero sinceramente porque a este canal le tengo muchísimo cariño y no quiero perderle, así que vamos a darle caña a este canal, que se lo merece. Y vamos a por todas, va a haber cortos, sketches, va a haber de todo en este canal. Vamos a volver y a tope. Encima, ahora que viene Navidad y no van a dar las vacaciones, puf, vais a tener de vídeos, puf, 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 puf. Vamos, os vais a tardar de nosotros. Y bueno, eso, estamos, bueno, llevamos ya como un mes o así en los 900 suscriptores, a ver si llegamos ya a los 1000 y podemos hacer algo así guapo, ya que viene Navidad, Nochevieja y de todo un poco. Espero que os guste este vídeo, no me toméis a mal que suba tantos vlogs diciendo lo mismo, porque esta vez si es de verdad, lo vais a ver a las 8, lo vais a ver mañana, lo vais a ver todos los días. Y bueno, chavales, vamos a ir a tope. Un saludo a todos, dadle like si es así, si os ha gustado, si no, bueno, ponedlo en los comentarios lo que pensáis, a mí me sirve. Y bueno, como siempre os digo, un like ayuda, un comentario más, ponedlo en los favoritos si os ha gustado, ponedlo en vuestra lista de reproducción favorita para el Oto, todas las veces que queráis. Y no perderos nada, suscribiros, seguidnos en Twitter para... por si puedo decir algo interesante, no lo suelo decir, pero bueno, algo digo. Y pues nada, hasta entonces, adiós.